Hasta hoy en día no entiendo por esa poca visualización del Brasil, porque nosotros estamos con más o menos 80, 60 mil paraguayos aquí. Yo creo que contribuye, que contribuye, que inclusive es la tercera dentro del dinero que se manda para Paraguay, el tercero, está en tercer lugar dentro de la inmigración. Entonces, hasta hoy en día no entendemos, hasta hoy en día no entendemos por qué es esa desvisualización. Estamos creando cadenas de oficinas para poder ofrecerle a las grandes empresas. Estamos hablando con los patrones, con los dueños de las oficinas. Estamos tramando esa forma de trabajar. Sería bueno contar con la ayuda del consulado aquí. Teniendo las oficinas legalizadas, existe la posibilidad de tener contratos concretos con las grandes empresas. Estamos con un proyecto piloto, se dice piloto, de más o menos juntarnos en unas 10 oficinas primeramente para ver cómo exactamente está funcionando, si va a ser posible esas cosas de la zona de San Pablo.